Con Cuobadis viajamos también en este último programa del año. Podemos decir que el año nuevo nació en Navidad, porque junto con la esperanza de la Navidad es cuando comenzamos a preparar la fiesta del año nuevo. Por lo menos así lo hacemos los católicos. Pero en realidad el año nuevo está en el alma y en el corazón y en el sentir de cada uno de nosotros. Este año nuevo la gente de Cuobadis quiere que todos puedan realmente hacer realidad sus sueños, que podamos vivir en paz, que tengamos una familia que sostenga y nos contenga a todos y que ojalá ese árbol que armamos con tanta ilusión para la Navidad en Reyes se vea colmado de los sueños y de los proyectos de todo este año 2010 que lo estamos comenzando. A todos los chicos que han viajado con nosotros, a los que ya no son tan chicos, porque de los primeros quinceañeros ya son bastante grandes y algunos son papás y mamás, y entonces realmente es una emoción recordarlos. A todos ellos siempre están nuestros recuerdos, nuestro corazón y nuestros afectos. Y a todos los pasajeros que de una u otra manera siempre han estado en Cuobadis, lo mejor, lo mejor de lo mejor. ¡Feliz año 2010! ¡Feliz año 2010!